Asunto. Eligen a Ali de la Torre como candidato del PRI al gobierno de Tabasco. La Convención de Delegados del Partido Revolucionario Institucional PRI eligió este día 1 de marzo al exalcalde de Villahermosa Jesús Ali de la Torre como su candidato a gobernador para que los represente en los comicios constitucionales a realizarse el primer domingo de julio de este 2012. Esta misma tarde el virtual abanderado del tricolor recibió de la Comisión de Procesos Internos la constancia que lo acredita como el ganador de la elección de delegados, al sumar 1.322 votos a favor, en tanto que su contrincante Evaristo Hernández Cruz solo logró 82 sufragios. Previo a la votación, al hablar ante los asambleístas, Hernández Cruz fue abucheado debido a que en su intervención acusó de traidor a Ali de la Torre. La dirigencia estatal del PRI anunció que está preparado para recibir las impugnaciones del aspirante derrotado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!